He leído en el diario que todavía me adora Pero ya tengo otro camino que me acerca a mi destino No guardo dentro más esa tristeza Tan solo amor, tan solo su belleza No digas sí, no digas no, recomezando mi camino Solo tu Dios, si el cielo vale cambiando un poco No digas sí, no digas no, somos más justos contigo cerca Caminando con la victoria del amor Esta noche te he soñado Tú tan enamorada No es que olvidarme ha despertado No es que olvidarme ha despertado Y ya te he olvidado Y ya te he olvidado He esperado sin decir una palabra Y ahora finalmente estoy tan sola No digas sí, no digas no, recomezando mi camino Solo tu Dios, si el cielo vale cambiando un poco No digas sí, no digas no, somos más justos contigo cerca Caminando con la victoria del amor No digas sí, no digas no, recomezando mi camino Solo tu Dios, si el cielo vale cambiando un poco No digas sí, no digas no, somos más justos contigo cerca Caminando con la victoria del amor No digas sí, no digas no, recomezando mi camino Solo tu Dios, si el cielo vale cambiando un poco No digas sí, no digas no, somos más justos contigo cerca Caminando con la victoria del amor Con la victoria del amor Con la victoria del amor